En una gira de trabajo entre Petlaustoc, Papalotla y Chautla, Alejandra del Moral, presidenta del PRI del Estado de México, señaló que en política los compromisos deben respetarse y que el revolucionario institucional no le va a fallar a los mexiquenses que refrendaron su confianza en este instituto político. No podríamos haber ganado si no tuviéramos la convicción partidista. La victoria fue posible gracias a esa convicción, gracias al coraje, gracias a la pasión, gracias a la entrega de todas y todos ustedes, compañeros PRIistas. No le vamos a fallar a la gente, no le vamos a fallar a la militancia. En la política la confianza y el compromiso son sagrados y hoy los mexiquenses nos dieron una prueba de confianza nuevamente y tenemos que aprovecharla. Ismael Hernández Deras, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad, afirmó que los mexiquenses son un referente para el priismo nacional, pues con trabajo en unidad lograron la victoria en uno de los procesos electorales más competidos del Estado. El PRI nacional en el Estado de México tiene al mejor priismo de este país. El Comité Nacional del PRI viene sí a reconocer, sí a valorar todo el esfuerzo y todo el trabajo que todas y todos ustedes han realizado. Los PRIistas de esta región señalaron la importancia de estos encuentros con la estructura del partido, pues es un aliciente saber que cuentan con su apoyo. Para nosotros los simpatizantes y militantes del partido, pues nos llena de gran orgullo que nuestra presidenta nos escuche a nosotros como ciudadanos. Siento que este tipo de visitas a nosotros nos fortalece porque nos damos cuenta que bueno, finalmente ella como presidenta de nuestro Comité Directivo Estatal está al tanto de lo que pasa en nuestros municipios. Es muy importante que nos visiten porque pues a veces después de elecciones ya se pierde el contacto con la gente y esto reafirma el contacto que tiene desde el gobernador, nuestro futuro gobernador y bueno, la presidenta. Alejandra del Moral reiteró que el PRI es más fuerte que nunca, gracias a la pasión, convicción, trabajo y entrega de su militancia.